No digas mi nombre. Bueno, tenemos No Digas Mi Nombre varios días sin tener este segmento aquí en Sin Filtro y no era por falta de casos. Todo lo contrario. Casos hay de más, pero queremos que nuestros oyentes le den un descanso a los sesos. A mí me enviaron un caso, maestro. Déjelo a Rubén, déjelo a Rubén. Melvin, por favor, chancea, me more ya. Está bien, more, está bien. Te quiero, more. Ha llegado un caso y creo que debemos ser, como siempre lo hemos sido, muy responsable al aconsejar a esta joven porque está muy desesperada. Dale. Dice por aquí. Dale. Hola a todos. Soy una joven de 28 años y tengo varias amigas, las cuales son muy activas y dinámicas. Bien. Bien. ¿Qué son mujeres activas y dinámicas, Amelia, más o menos? Que salen, que brincan, que salgan, que son felices, que van allí, que van allá, que van contentas. Te parecen a ti, ok. Son activas y dinámicas. Pues sucede que algunas de ellas visitan a unos amigos, entre comillas, especiales, que tienen en la cárcel. Ajá. Son una especie de celdas especiales exclusivas, con aire, con internet, con todo tipo de modernidad, con todo tipo de bebidas, con nevera, con de todo, o sea. ¿Cómo? Son unos presos especiales. Privilegiados. Privilegiados en cárceles especiales que hay en el país, que yo no lo sabía, ¿eh? Yo no tenía idea de que en el país existía eso. No. Es un privilegio, pero bien, seguimos leyendo. Porque ellos le hacen regalos fabulosos. Ellas van y le hacen una especie de visitas, si se quiere, conyugales. Ajá. ¿Cómo? Un día me invitaron para que conociera a uno de ellos. Lo conocí y me trató muy bien. En la segunda visita tuvimos intimidad. Ofrezco me. y no sé, y no sé quizás, eh, ok. Y no sé si será que quizás ellos acumulan tanta hambre sexual, pero me encantó. Y me encantó tanto que desde ese momento no he vuelto a ser la misma. ¿Cómo? ¿Se está entendiendo hasta ese punto? Claro que sí, perfectamente. Perfectamente. El mayor problema que tengo es que, ah, pero tengo otra vez, pues, mi hija, pero el mayor problema que tengo es que tengo, pero también cacofonía, pero bien, el mayor problema que tengo es que tengo un novio con el cual me voy a casar. Se podría decir que estoy comprometida hace más de dos años con un chico maravilloso y ahora no sé qué hacer. Solo pienso en mi nuevo amor, entre comillas, que está preso. En su cuerno. Y a veces, oigan esto, y lo puse en mayúscula, y a veces hasta he pensado en cometer algún delito grave para estar presa con él. ¿Cómo? Pero no la van a meter en la misma cárcel con él. Tiene problema, mi hija, porque dentro del nuevo modelo penitenciario existen las cárceles para mujeres y para hombres, eso se cumple. Pero bien, oye, oye, una muchacha de veintidós, de veintiocho años. Sí. Oye, está dándote a su descontrol mental y ella dice, a veces, hasta he pensado cometer algún delito grave, Melvin, para caer presa y estar junto con él. ¿Qué? Ah, pero fue una ñamía increíble. Oiga la pregunta, la pregunta para nosotros. ¿Qué hago con mi comprometido? ¿Qué hago con el preso? ¿Qué hago con mi vida? Ay. Me estoy volviendo loca y necesito consejos serios de parte de ustedes. Que se maten. Atentamente la desesperada. Que se maten. Porque una gente, una gente tiene problemas serios. ¿Ese es tu rol ante la sociedad? No, no, no. Yo quería irte riendo. No, pero espérate. No, pero ya hablando en serio. ¿Cómo? Es que eso no hay ni que pensarlo, señores. Pero ¿cómo tú vas a desgraciarte tu futuro y tu vida? Con un preso. Con un preso. Que tú no tienes ningún tipo de futuro con esa persona que tú no sabes cuántos años tiene ahí. Y que a lo mejor no sabe por qué está preso. Exacto. Más sin embargo, tú estás hablando que está comprometida con un muchacho muy decente. Dos años y pico con un tipo valioso. Con un muchacho valioso. O sea, la verdad es que hay que escuchar. Melvin, hay un descontrol tan alto que ella dice que ha pensado hasta cometer un delito grave para caer presa con él. Ya tú puedes ver el descontrol que hay. Es que a la mayoría de las mujeres no le interesa un hombre bueno, trabajador serio. Lo que le interesa es más el maje, el machuqueo. Entonces eso es lo que está pasando. Los hombres buenos, trabajadores serios que aman a una mujer. Ese tipo de hombre a las mujeres no le interesa. ¿Qué pasa? Que ese hombre al estar preso tiene una hambre sexual y lógico que cuando llega una muchacha de 28 años la va a querer matar. Entonces ella quedó frustrada por el trabajo que le hizo sexualmente. Melvin, ¿Usted qué opina? ¿Cuál sería tu consejo a esa joven? No, no. De apenas 28 años. Una jovencita. Una loca. No, señores. Vamos a respetar a la gente si confían. Es que no, es que yo te entiendo que las personas deben primero de autoevaluarse antes de compartir ciertos temas con nosotros. Porque esto es una locura, Robert. O sea, ¿cómo ella dice que ella va a dejar su relación de comprometida que tiene? Dos años y pico. Dos años y pico. Un muchacho valioso. Y un muchacho valioso. Oye, Melvin, no. No, Melvin, no. Porque ella lo reconoce. Es tan loca que lo reconoce, Melvin. No, Melvin, vámonos un poco más allá. No que lo deje. Pensando en hacer una locura para caer presa. Para caer presa. Ahí no lo voy a poder ver porque están separados. El más es cerca. El más es cerca. Ahora yo quiero aconsejarle a la joven. Mire, mi querida. Hay que escuchar cosas, Dios mío. El amor es el amor. Oye, el otro. Ahí viene. No importa la circunstancia, el lugar, el motivo. Tú tienes derecho a reiniciar tu vida con esa persona que está preso. San Robert. Primero, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El tipo está preso. Ella no explica ni por qué, ni qué tiempo tiene preso, ni qué tiempo va a durar, ni nada. No lo explica y qué bueno, porque no me interesa. Si usted entiende que ese señor que está preso es el amor de tu vida, ves detrás de él. Ahora, perdón, garantice un turno. Entonces, oye, 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 que es lo que digo. Fue Dios que te puso el sombra en el camino. Sé responsable ahora. Primero, ni piensen en cometer un delito. Segundo, déjate muchacho y adáctate a las visitas conyugales y nadie sabe si ese tipo sale ahorita de ahí el hombre de tu vida, tú ni estás loca loco está que te diga eso, esta gente aquí tú no estás loca nada, eso te pasó y qué bueno que te pasó, y qué bueno que tú confías en nosotros para darte un consejo mi consejo es, y ahí termino por mi parte, ustedes siguen hablando y recibimos la llamada del público, es el siguiente mi querida, asume ahora con responsabilidad eso, él llegó tú no le estabas buscando, tú estás vuelta loca para ese hombre, quizás ese tipo te ames más que ese muchacho que valioso que está en la calle y ya Dios te puso ese hombre ahí entonces, termina la relación no pienses en locura concéntrate en las visitas conyugales y usted, nadie sabe cuando ese tipo salga de ahí si es el hombre de tu vida y punto o ella va a vivir infeliz para hacerle creer en la sociedad y que ella sí oye, pero coge una pausa, ya deja que no hable tú vas a vivir de que feliz siendo infeliz mi consejo es, ve detrás de tu entonces tú que eres un hombre que tiene tanta moral Robert Sánchez, atención país mira que hasta calor me dio oye bien y tú, a ella la está aconsejando que en dos ocasiones que visitó fue la primera vez la segunda comenzó a majar en la segunda vez usted dijo comenzó a majar no, dice ahí sí, dice ahí tú estás diciendo que deja a un hombre bueno trabajador, serio, valioso a irse con un preso con un preso y tú le estás diciendo a ella que deja algo bueno solamente porque ella se sintió bien sexualmente y ya, entonces tú estás diciendo que lo más importante es el sexo ya, que era más el sexo perdón el más es el que le gustó sí, lo que pasa es que parece que usted no utilizó la lectura comprensiva yo la, yo la leí ella nunca utilizó el término sexo y ella no dijo que tuvo relación y que se quedó tan loca tan loca de la relación sexual que tuvo ahora bien y ella dijo que no sabe si es por el tiempo que él tiene sin tener relaciones y que el hombre se la comió como un león ahora, va a suceder lo siguiente si ella se lleva si ella se lleva de la locura que tú estás diciendo tú sabes que va a suceder va a desperdiciar toda su juventud en eso aparte de eso cuando él salga si es que sale que uno no sabe si es que sale tú sabes que va a pasar ¿qué? esa boca otra no, pero espérame y si hay un ejemplo si ella me conoce una persona como yo como Cristian Casablanca ¿qué? y llega a tener un ejemplo de relaciones conmigo ¿qué? pues ella entonces va a dejar al que está preso porque se va a volver loca conmigo y entonces va a ir de sexo en sexo no, un animal sexual que me la voy a comer con yuca claro tú estás loco papá se vuelve loca deja el preso ok ok ahora escúcheme a mí mi querida si te lleva del prototipo y te lleva ahora ¿de qué van a decir? vas a vivir infeliz con ese muchacho definitivamente ese tipo es valioso pero ella no lo quiere ¿cómo es que usted no, porque mira lo que pasa mira si a ella lo que le gusta es el ñameo y fue donde el que está preso y fue donde el que está preso y ella se volvió loca porque el que está preso entonces conoce una gente como yo un león sexual con una bazuca preparada y una metraladora y la agarro ¿te gustó el de la cárcel? pues mira 8094724494 y el 5661117 es momento de escuchar posiciones serias de los amigos oyentes que la gente fuje su posición vamos a ver Melvin ¿qué dice la gente? aló buenas así no se puede aló yo no puedo así aló buenas dale pa'lante que lo chapea a los dos ya oye no se trata de eso por Dios oye eso vamos a ver aló buenas ahora es que hay unos presos que te hacen una móvil cuando tú vas y tú conoces esos presos así yo conoces todo no pro perdón no pro perdón 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 pero perdón me han dicho dale mamá me han dicho tú no has ido a la cárcel me han dicho oye lo que ella dijo gracias a Dios ahora hay unos presos que le hacen una móvil a uno en 4724494 aló buenas esa chica después que ese muchacho salga de allá no le va a hacer coro jamás eso es porque tengo experiencia propia explícanos qué tipo de experiencia tú tienes si puede contarla bueno si yo la puedo contar vamos a ver yo tenía un novio entonces cuando él estaba allá yo iba y luego al fin y al cabo cuando él salió me botó ay nada mera formaje o sea que él te usó sí sí me utilizó solamente 4724494 y el 5661117 aló buenas mandamelo oye dale lo primero es que no te escuchamos claro repite por favor que tiene que soltar el tipo aunque ya está ahora mismo esa mujer nunca va a ser feliz con ese tigre ya porque dime lo que le hizo y ya tú sabes ay quedó loca la primera decisión es que suelte al palomo que ella tiene aquí hay que estar suelto entonces la gente seria no valen es que ella no lo quiere y los valores pero es que ella no lo quiere pero ella ella no lo quiere ella lo que quiere es más es que más joven tienen dos años de noviazgo pero vamos a ser estúpidos es que ella no lo quiere yo no te mando este tema vamos a seguir conversando porque este tema está picante no no vamos a hablar con la gente tú lo quieres un apoyador no vamos a hablar con la gente aló buenas el preso tiene derecho a vivir adelante adelante dale mi rey dale mi rey oye voy a ser breve que disculpe esa muchacha tiene el diablo en la cabeza aló buenas saludos dama muchacha que el mundo se está acabando y Robert la está apoyando nosotros no nos hemos dado cuenta ya si ya pasamos porque te voy a decir algo ese tema es común porque conozco personas que han hecho casi ay habla de eso por favor mira lo que pasa es que en la vida real tú sabes que las mujeres nos gusta que nos digan cosas bonitas que tengan atento a uno que entero le están llamando que están sabiendo que uno hace que uno quiere que uno necesita y ellos tienen libro de llamarte 20 veces al día de la casa de celular entonces te hacen un despliegue de amor y de comprensión cosas que le hacen falta a las mujeres verdad claro que sí o sea las mujeres siempre estamos en falta de cariño ay 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 que su tipo tiene libertad atención Robert a ti una persona que de verdad se respete que tenga una experiencia X y por la razón que sea perfecto pero óyeme de ahí a votar que sirve por uno que no sirve que se revise pero una pregunta mi querida una pregunta la posición nuestra la mía no es específicamente que los cambia uno por el otro pero definitivamente ella no quiere ella no quiere el tipo que ella tiene no porque nadie está obligado a estar con quien no quiere pero de ahí a decir que quiere decidir o sea por alguien vive tu experiencia X date tiempo porque eso no va a llegar a lejos oye oye lo que ella dijo que ha pensado hasta cometer un delito grave para caer presa con él aló buenas estaba y controlaba claro aló aló buenas saludos caballero tratamos este tema usted que opina bueno hermano yo opino y es para Robert si fuera el caso de un familiar de él de tu hija llévatelo 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 porque este es un show de radio y no acepto que ningún oyente me haga comparación a mí de cosas personales pero perdón para fijarlo serio para que ningún oyente se atreva porque yo nunca he usado aquí como contenido ni nombre de mis hijos ni de mi esposa ni de nada me disculpe ese oyente pero no es verdad que me va a hacer comparación aquí con un show de radio dice que si es tu hijo no se lo acepto a nadie vamos a seguir con la próxima llamada saludos saludos caballero Robert Robert te habla el final mi respeto para usted dale Montro maestro dígame Robert el final usted Amelia dime mi amor bella siempre gracias mira creo que la dequiciada es la desesperada la desesperada la desesperada la desesperada de la mal que le vamos a poner a ella Robert yo creo que hay que respetarte tu criterio en base a lo que tú piensas sobre el tema Robert está como ella brother yo creo no yo creo que sí que está con ella porque está de su parte verdad ahora bien estoy de acuerdo con lo que dice el maestro porque si ella lo que anda buscando un salvajismo por aquí afuera hay más gente señores eso es lo que yo no entiendo que se busque uno que esté en la calle lo que dice Amelia es totalmente correcto o sea como esa niña va a poner en juego su juventud su futuro mi amor ella tiene o sea ella tiene una finca y aquí afuera hay caballo ¿qué hago por este caballo? claro porque el maestro es un caballo un león tú no oye lo que dice el maestro que es claro maestro maestro como escuchar ay no lo probó ay no lo probó prepárese maestro prepárese vamos a tomar dos llamaditas más para cerrar aló buenas aló aló a esas CDB que ha tenido poca aló buenas aló aló saludos saludos hermanos estamos hablando de Aruba saludos a la gente de Aruba gracias en agosto estaré por Aruba dale mi hermano ya tú sabes Amelia te amo mi amor gracias mi amor la gente me ama mira ese tema es un poco delicado el tema de porque yo tengo una prima que trabajaba en una banca ajá y conoció y conoció un tipo en la cárcel sí y resulta que cada vez que ella trabaja en una banca la atracan ay tú estás oyendo roben oye oye porque ella tiene su marido tiene dos hijos con el marido ajá y conoció un preso sí el precio le hizo los trucos entonces ahora ella se auto atraca para llevarle dinero al preso ahí tiene no pero quizás es mala suerte que ella la atraca no mala suerte señores hay gente que la atraca otra 10 veces alo buenas el campesino de este lado dale campesino oye que lo que yo estoy de acuerdo con rober en el sentido de que no necesariamente esté con el preso pero ya con el que ella tiene dos años tiene que dejarlo porque lógicamente ella no lo quiere sea el preso o no tiene que dejar el palomo en ningún momento ella dijo que no quería a su novio oye oye hasta hasta sobrenombre el palomo el un palomo es decir que ser una gente buena un hombre bueno trabajador serio con buenos sentimientos ella no lo quiere es un palomo ella no lo quiere última llamada alo buenas saludos dama vamos a ver a Amelia le salió muy natural eso lo que ella dijo el que el que cuando ella dijo que sí que los presos de la cárcel la tratan bien la tratan bien no lo que pasa es que explícamelo tú explícamelo no lo que pasa es que todo lo que yo digo me sale natural porque esa soy yo yo soy natural pero como tú sabes que ellos tratan bien a la mujer y que a ti te tratan bien no yo dije a mí yo dije algunos presos suelen tratar a las mujeres buscamos la grabación oye lo que ella dijo literalmente bueno somos locos no pero es que hay muerte voy a decir una cosa moria además que esos presos vuelven locos con una además que una una cae fácil porque aquí en el caso es mío mira no yo dije en el caso mío no yo no dije en el caso mío maestro para cerrar mira que es lo que pasa esa mujer esa mujer hace así y va allá donde el carcelero ese que está allá y dice que ese tigre es mágico ella se volvió loca si me conoce a mí le digo mira deja el tigre que tú tienes por aquí el palomo deja el carcelero oye por los cabellos oye que es lo que pasa prepárate attendiós aún no en la la la